¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, o en el momento en el que estén sintonizando esta nueva misión de la última página, aquí los saludamos, Diego Ortega aquí les habla, y por supuesto, ya es una costumbre, para no hacer mudanza la costumbre, ya prorumpen los instrumentos, las fanfarrias para anunciar la llegada, ya decir el ínclito es como abundar en la supremacía, en el esplendor pletórico de palabras del señor Sebastián Porrini, que está intentando encender la pipa, y no puede, ¿cómo le va, Porrini? Todo bien, bien, contento, yo ya no sé qué adjetivo, qué apelativo épico utilizar para dirigirme al impertérrito Porrini, estamos, casi el flemático, el flemático, el flemático, ese carácter flemático no condice con la exuberancia de mis, totalmente, con su intervole, con mi verba inflamada, y no voy a decir otra cosa que esté inflamada porque no es la hora, así que les damos la bienvenida, como nos gusta caminar desde temprano por la cornisa, les damos la bienvenida a esta emisión de la última página, que hoy nos encuentra bastante flojos de combustible, por razones varias, porque de aquí, después de grabar, nos tenemos que ir a trabajar, porque hemos vuelto a nuestros oficios y a nuestras labores docentes, y hoy nos toca viajar bastante lejos al profesorado, así que hemos decidido no abundar hoy, por lo menos, en la vida espiritual, así que trataremos de mantener el nivel, aún estando sobrios. Totalmente, qué baboso. Y hoy estamos contentos, exultantes, como podrán ver, porque vamos a dedicarle un programa a uno de esos escritores que viene pidiendo pistas hace tiempo, que nos vienen comentando, que nos vienen pidiendo desde hace bastante cantidad de tiempo, pero que de alguna manera, bueno, uno, como saben, lo hemos dicho ya en varias ocasiones, tenemos una lista de producción enorme, y no queremos, digamos, posponer demasiado a algunos autores, pero así ha sucedido específicamente con Miguel Ángel Asturias. Exactamente. Miguel Ángel Asturias, escritor guatemalteco, nacido en 1899, muerto en 1974, ¿puede ser? ¿O 78? 74, si no me equivoco, Diego. 74, por allí, sí, 78 es muy posterior, me parece. Bueno, más o menos, la década del 70, fines de, mediados de la década del 70, o fines de la década del 70, fallece Miguel Ángel Asturias, premio Nobel de Literatura en 1967, y uno de los escritores, Sebastián, no sé si coincidirás conmigo, más interesantes de lo que llamaríamos, o de lo que podemos llamar la literatura hispanoamericana, o latinoamericana, bueno, acá me meto en esos quilombos que me gusta meterme a mí. Totalmente. De las letras en castellano, vamos a decirlo de algún modo, y que, desde nuestro punto de vista, se configura como un escritor en el que, durante mucho tiempo, las operaciones críticas han querido ubicar, junto con, de pronto, Juan Rulfo, junto con Alejo Carpentier, a esa suerte de precursores, de lo que después sería el famoso boom de la literatura latinoamericana en los años 60, en los años 70. Uno podría decir, bueno, Asturias tiene algunos elementos, por supuesto, que luego van a ser amplificados, o que van a ser retomados por el movimiento de escritores del boom, pero hay una originalidad supina en Asturias que tiene que ver, primero, con la poética de su literatura, una literatura extremadamente poética en su lirismo y en su configuración, con lo cual hay una decisión con respecto a la toma de postura sobre el lenguaje, el uso de la literatura como lenguaje primero, por supuesto, influido, como dice la crítica, por el surrealismo, por su exilio en París, etcétera, por el espíritu del momento, pero también un escritor en el que no solo hay una confluencia de lenguaje, sino que, corregime si me equivoco, hay una perfecta concatenación entre literatura, postura y compromiso político, aspectos sociales, pero sobre todo, sobre todo, un profundo trabajo con la antropología y con la mitología guatemalteca más profunda, sin ser, sin ser un alegorista, en ese sentido, es decir, en Asturias operan efectivamente elementos míticos desde la mitología misma, y hay algunos elementos allí que vamos a discutir seguramente en el devenir del programa, que tienen que ver con un alejamiento que hay de Asturias con respecto a la mirada de la cultura y de la antropología indígena, originaria de Guatemala, sobre todo de Guatemala, o de la cultura maya, sobre todo, que está a contrapelo, por ahí, del indigenismo. La idea de indigenismo en Asturias es discutible porque hay otra dimensión, pero sí lo que tenemos que decir es que es un escritor absolutamente consciente y absolutamente incisivo, no solo, bien digo, en el desarrollo de una literatura que primero es lenguaje, que primero opera sobre el lenguaje, y que después, a partir de esa operación con el lenguaje, permite la apertura al trabajo con la materia social, con la materia política, sobre todo, en su novela central, creo yo, que es el señor presidente, y luego lo que las operaciones críticas han hecho con eso, o los escritores que lo leen han hecho con eso, decir que es el precursor del boom o que es un antecesor del boom, es un comodismo, como me parece, porque es mucho más que un precursor, es un escritor total. La teoría previa al boom es la que sostiene Luis Harz, es el gran promotor del boom de los años 60, él entrevistó a Miguel Ángel Asturias, previo al premio Nobel, porque es premio Nobel, hecho que, ustedes saben, más que darle dinero, le permitió una cierta seguridad, porque acá vamos a tener que tener en cuenta, y seguramente nuestros suscriptores de Guatemala, que los tenemos, y que vaya un cariño. Luis, una tan rodas. Claro. La historia de Guatemala en el siglo XX va a ser muy particular y va a estar muy marcada, o mejor dicho, marcando la vida de Miguel Ángel Asturias de una manera notable. Yo empezaría por ese lado, Diego, si te parece. Yo empezaría por el señor presidente, porque me parece que es la obra total de Asturias. Si bien no es la obra total, me corrijo, si es una obra que demanda una atención superior. Bueno, a ver, hay que tener en cuenta algo. Guatemala desde 1898 a 1920 fue gobernada por Estrada Cabrera. La dictadura de Estrada Cabrera es una dictadura, desde todos los puntos de vista, siniestra, pero mucho más si se la enmarca en lo que en la época iba a ser una de las características de ciertos totalitarismos. ¿Por qué? Porque Estrada Cabrera terminó rodeado de cierto, ¿cómo decirlo? de cierto ocultismo, al igual que ciertos presidentes o dictadores de otras partes de América. Creo que tengo otro acá, profesor. El lume bachila al vento, diría. Sí, exactamente. El fiumífero se dice en italiano. Bueno, con lo cual la dictadura de Estrada Cabrera es de alguna manera la representatividad de todo lo malo de América Latina y va a ser un modelo justamente para las dictaduras posteriores o las contemporáneas. Hay que tener en cuenta una cosa, la historia de Guatemala desde la presidencia de Estrada Cabrera queda asignada por un elemento que va a marcar mucho la literatura de Asturias, que es la United Fruit Company, ¿no? Es decir, esta empresa bananera, por decirlo de una manera, que pone gobiernos, saca gobiernos en muchos de los países de América Latina, sobre todo de América Central, ¿no? Estamos hablando de Nicaragua, de Guatemala, ¿sí? Del Salvador, fundamentalmente, de Honduras, que van a ser países que van a sufrir justamente el convertirse, perdón por el término, pero así lo consideraban los norteamericanos, convertirse en el patio de atrás de los Estados Unidos. Claro. Es decir, esta idea de que son un poco los subsidiarios y no tienen que tener ningún derecho porque son proveedores de materia prima. La dictadura de Estrada Cabrera está marcada en el señor presidente. Posteriormente, Guatemala vive una pequeña primavera de la que Asturias participa en el año 20. La juventud sale a las calles de Roca, Estrada Cabrera, junto con los militares se establece una esperanza de gobierno, pero finalmente todo vuelve a caer en la dictadura de Ubico, Jorge Ubico, que fue otro dictador en otro sentido, distinto a Estrada Cabrera, pero enormemente corrupto y demás, que derivará posteriormente en los constantes exilios, porque Miguel Ángel Asturias estuvo exiliado constantemente, fue un estudioso de abogacía. Vos sabés que su tesis tuvo el tema, creo que el tema más repetido de las universidades de leyes de América Latina, que fue la cuestión del indio. Cuestión del indio. De eso vamos a hablar, si me permitís. Posteriormente, claro. Hasta que cae Ubico en 1944, en una fecha que sin duda para América Latina, y para todos los que nos están escuchando, es una fecha muy importante, porque la revolución del 44 es la que una serie de jóvenes oficiales del ejército guatemalteco deciden sacar del poder a Ubico para establecer una junta revolucionaria que va a llevar al país primero una primera constitución, una constitución distinta, con derechos sociales, con una serie de programas muy típicos de la época. Piensen que aquí en Argentina se estaba dando el peronismo, piensen que se estaban dando otros movimientos sociales enormes en otras partes de América Latina, y Guatemala aparece de pronto como un pequeño país, como lo dice en algún momento uno de sus embajadores en una entrevista que se le hizo, éramos un pequeño país, un paisito, dicen que de alguna manera se lanza al mundo a decir queremos vivir y queremos ser independientes. Bueno, se imaginarán. Insolente. Insolente. Pero en ese proceso, hay que decir la verdad, se dio un proceso de reformas enormes. Primero en la presidencia de Juan José Arevalo, que estaba exilado en nuestro país, el licenciado Juan José Arevalo, que era un gran abogado, un hombre de grandes principios, del 45 al 51 fue presidente de Guatemala, llevó adelante muchas reformas, entre ellas reformas sociales muy interesantes. Pero la gran figura era uno de sus ministros, que en algún momento se convierte en sus sucesores. En 1951, Jacobo Arbenz-Buchmann, el jovencísimo coronel del ejército que en el 44 había participado en la revolución, forma parte del primer triunvirato, asume la presidencia. Y Arbenz decide que todo lo que ha planteado Arevalo, y que han sido proyectos de ley todavía no llevados del todo adelante, o sea, era un poquito más cauto Arevalo, en ese sentido, decide ponerlo, y ahí nace la reforma agraria y la nacionalización de las tierras de la United States. Y se armó la de San Quintín. En el 54, la de San Quintín, exactamente, como diría mi abuela, en el 54, un golpe de estado orquestado por la CIA, claramente la CIA lo hacía. No, la CIA metiendo la cola en América Latina. ¿Cuándo se ha visto? Un error. Se le fue la mano. Se le fue la mano. Totalmente, el embajador, ahora no me voy a acordar, pero es Poindereck, algo así, el embajador norteamericano, hizo todo lo posible, incluso fue bombardeada la ciudad de Guatemala. Lo mismo pasó en Cuba. Totalmente, lo mismo pasó en Nicaragua, en muchos de estos países, en El Salvador, por supuesto. El Salvador. Y finalmente, uno, ¿qué ocurre? Bueno, Arbenz, con una grandeza que creo que hay que reconocerle, renuncia antes de bañar de sangre su propio país. Y se inicia una etapa que va a durar más de 30 años, que son las guerras civiles de Guatemala, que los guatemaltecos seguro nos van a poder explicar mejor, un desastre. Un país en llamas, prácticamente. Hasta que se llega a un acuerdo interno y se establece la democracia actual. En Guatemala, amigos, queridos hermanos de América Latina y de Guatemala principalmente, bueno, en fin, las democracias latinoamericanas, yo las pongo entre comillas, ¿no? Pero bueno, generalmente, encierran ciertas camarillas, ciertas oligarquías, ciertas... Esto, esto especialmente va para, 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 para suscriptores de, de frutales apellidos, ¿no? Que dice que somos comunistas. Ah. Bueno, en fin, qué sé yo. Me parece que es... De hecho, Guatemala fue un país, fue el primer país bloqueado por la organización de Estados Americanos, que se reúne exclusivamente para bombardear a ese pequeño país que había tenido la soberbia de querer hacerse. Eso lo marca Asturias. Asturias fue embajador de Arbenz. Sí. Incluso en El Salvador, el país de donde iba a venir la invasión. Por lo tanto, eso hizo que luego se invadiera desde Honduras. Bueno, de hecho está que, los, digamos, 20 años de vida que le van a quedar a don Miguel Ángel Asturias, los va a pasar prácticamente en el exilio. ¿Dónde? En Argentina, en buena parte. Buenos Aires, sí. En 62 en que nosotros también vivimos un golpe de Estado que derroca al presidente Frondizi y ahí ya directamente Asturias se exilia en Europa para finalmente poder retornar a su país dado, por eso decía, importante el premio Nobel. El premio Nobel es como el que le da una cierta... Inmunidad. Inmunidad, sí. Me gusta mucho lo que dijo su esposa, que era argentina, la segunda esposa de Miguel Ángel Asturias era argentina. Ella, al periodista Luis Harz, le dice en un momento es que estamos intentando esto con la idea de que él pueda volver a Guatemala porque Asturias es como una planta que la sacaron de su ámbito y se está muriendo. Es terrible. Claro. Es esa gente que era un guatemalteco de raíz, ¿no? Radicalmente guatemalteco. Todo esto se va a notar en su literatura. Va a tener una serie de obras que van a hacer referencia justamente a la tradición guatemalteca, pero valga decir que Asturias, si bien escribe desde muy joven, hay dos cosas que lo van a marcar fundamentalmente. Una es la historia de Guatemala que ya les conté rápidamente y por favor con los oyentes que puedan corregirme con gusto si es que lo he hecho mal. Y en segundo lugar su viaje a Europa en el año 24 en el que en el Museo Británico ve las famosas estelas de piedra de los mayas y ahí descubre miren qué cosa, descubre la cultura guatemalteca. Él había vivido en el campo tenía relación con el aborigen y demás con los pueblos maya, quichea y demás y en algún momento descubre eso y dice este es mi rey. Entonces de hecho uno ve el rostro de Asturias y se imagina esas tallas yo lo veo y es el perfil de una de las tallas mayas perfectamente. Esto lo he dicho con respeto por supuesto de ninguna manera y decide irse a París a trabajar con un enorme profesor que lamentablemente el nombre lo tengo después por ahí lo encuentro no quiero ahora perder el tiempo que estaba traduciendo el Popol Vuh y Asturias decide ir a ayudarlo como ustedes saben el Popol Vuh es el libro sagrado del pueblo mayaquiche escrito por un monje franciscano en el siglo XVI de lo que le decían los aborígenes y obviamente el hombre por temor a la Inquisición puso ciertas cositas que hablan de un dios único y demás pero en realidad había que expulgar ese texto bueno esa es la edición francesa del Popol Vuh con ayuda de don Miguel Ángel Asturias se convierte digamos así en la edición príncipe en la edición perfecta del Popol Vuh que hoy tomamos bueno Diego perdón he dominado y sale este libro este libro una joyita libro que veo que has marcado el inicio claro el inicio es surrealista totalmente el señor presidente es una gran yo la di a leer mucho en el secundario mirá vos cuando se podía leer este tipo de cosas y ahora ya no se puede nada yo creo que el señor presidente yo tengo una no sé como una incomodidad muy grande cada vez que leo de hecho cuando cuando estudiaba en el profesorado y mucho antes también de una profesora que era amante de Asturias no amante de Asturias es muy difícil que fuera amante de Asturias pero que amaba Asturias y la primera vez que escuché la novela del señor presidente yo tenía 17 años me dijo Nora Cañone que en paz descanse Dios la tenga en su santa gloria la querida Nora Cañone me dijo si tenés que leer al señor presidente la escena de la tortura bueno y yo quedé con eso recalculando entonces cuando uno lee cuando uno lee la crítica o lee de pronto las construcciones o las operaciones críticas y dice bueno Asturias fue un precursor de qué sé yo uno toma eso y dice bueno a ver por qué y en rigor lo que encontramos en el señor presidente no es solamente un carácter precursor sino que es un carácter originario de una forma de pensar una relación que hemos tratado de establecer ya con Alberti y con Sarmiento que es la íntima presencia de la literatura y la política muchas veces nos han pedido hablen de literatura y política hablen del peronismo hablen de está bien si quieren hacemos un apartado para hacer un seminario sobre peronismo literatura etcétera y por otra parte ya se hizo ya se hizo hay bibliotecas enteras la historia social y cultural de la literatura o la historia de la literatura crítica de la literatura argentina de David Viñas por ejemplo mismo la de Noé Gittrick que son las dos historias más modernas y hasta si se quiere las que están en boga o la de Gittrick o la de Viñas que tienen como 12 tomos cada una abordan el problema de la literatura y la política ahora con Asturias nos metemos en un terreno en el que primero para llegar a la dimensión política hay que sobrepasar la dimensión estética del lenguaje totalmente ¿por qué? porque como bien decía Sebastián esos años de exilio los años 20 que vive Asturias ese contacto con la cultura francesa surrealista con todos los poetas ese contacto con los que luego será un Alejo Carpentier un Arturo Urlas Pietri etcétera etcétera le va a permitir entender que la única manera de abordar un problema tan complejo como la incidencia política en la realidad histórica cultural social antropológica de un país que como bien dijiste del que fue arrancado tiene que transitar por otro camino que es el lenguaje exactamente bueno la novela que vas a iniciar el primer capítulo es muy fuerte por eso es muy interesante pero es muy fuerte a mí me impacta este primer capítulo porque obviamente el argumento de la novela no conviene que lo spoileemos porque bueno hay que leerlo es la típica novela de dictador es una novela de dictador el señor presidente nunca se nombra no nunca se nombra Miguel Cara de Ángel Miguel Cara de Ángel nunca se sabe dónde ocurre no hay referencias entonces estamos en un terreno literario casi onírico por momentos o pesadillesco me atrevo a decir es una novela Diego que fue escrita en 1933 y recién se publica en 1946 46 sí señor porque bueno porque está el gobierno nuevo pasó lo mismo con el matadero de Esteban Echeverría otro texto al que le debemos un programa si querés no sé digo no es fácil no es fácil estetizar la política no claro no digo ¿por qué? porque eso tiene sus consecuencias bien lo que enturías entendía esto y yo creo y ya te dejo no no por favor hay escuchen bien las fechas hay una serie de novelas en América Latina aunque una va a ser escrita por un español que por un peninsular por decirlo de la manera correcta que se pueden llamar las novelas de dictadura o novelas de dictador mejor dicho Tirano Banderas claro la primera del 26 es Tirano Banderas de Don Ramón María del Valle otro Tirano Banderas es una novela que tiene mucho del esperpento surrealista miren lo que digo esperpento surrealista las dos cosas porque yo me acuerdo el comienzo de Tirano Banderas cuando hace chac chac el chasquido de la lengua del dictador que cada vez que habla es como que está chasqueando para afirmar su poder y que aparece como una mueca pero a la vez el relato es absolutamente el de los espejos deformantes de Valle Inclán ubicado en una dictadura en América Latina en un país de América Latina e inmediatamente la segunda es el señor presidente que está bien se publica 20 años después pero que va a ser un mojón el señor presidente es una de las grandes novelas de dictadura y que después en los años 70 va a desbordar el recurso del método en el 74 de Alejo Carpentier yo me atrevo a agregar el acoso de Carpentier bueno el acoso tiene algún elemento totalmente pero no es el dictador es la dictadura es otra cosa yo el supremo del mismo año el 74 el otoño del patriarca de Gabriel García Márquez del 75 y la fiesta del chivo para cerrar del 2000 de Mario Vargas Llosa que se puede decir que son las novelas de dictador no de dictadura de dictadura hay muchas lamentablemente América Latina está llena pero no de novelas sino de dictaduras lamentablemente y el señor presidente es una colita vos fíjate fíjense yo cuando leo siempre el comienzo me lleva a concierto barroco de Carpentier porque hay hay una exacerbación del lenguaje digo una novela política como lo es el señor presidente y bien digo política sin ser politiquera sin ser proselitista o propagandística o coyuntural que comienza de esta manera permiso adelante primera parte 21 22 y 23 de abril tres días en el portal del señor alumbra lumbre de alumbre luzbel de piedra lumbre como zumbido de oídos persistía el rumor de las campanas a la oración mal doble estar de la luz en la sombra de la sombra en la luz alumbra lumbre de alumbre luzbel de piedra lumbre sobre la podredumbre alumbra lumbre de alumbre sobre la podredumbre luzbel de piedra lumbre alumbra alumbra lumbre de alumbre alumbre alumbra alumbra lumbre de alumbre alumbra alumbre ¿no? uno dice ¿qué es eso? una invocación al demonio es una invocación y esa invocación inmediatamente en abril april is the cruelest month dirá dijo T.S. Eliot en el comienzo de The Wasteland ¿no? abril es el mes más cruel porque es el mes de la primavera en el hemisferio norte ¿no? de la pasión donde florecen etc y acá empieza una descripción de unos pordioseros que están en la calle que viven en la calle y que presencian una muerte entre comillas accidental de un alto funcionario militar del gobierno del dictador cuyo nombre no sabemos el dictador pero si sabemos que es el señor presidente parrales sonriente ¿no? que muere un bulto muere los pordioseros se arrastraban por las cocinas del mercado perdidos en la sombra de la catedral helada de paso hacia la plaza de armas a lo largo de calles tan anchas como mares en la ciudad que se iba quedando atrás íngrima y sola la noche la noche los reunía al mismo tiempo que a las estrellas se juntaban a dormir en el portal del señor sin más lazo común que la miseria maldiciendo unos de otros insultándose a regañadientes con tirria de enemigos que se buscan pleito riñendo muchas veces a codazos y algunas con tierra y todo revolcones en los que tras escupirse rabiosos se mordían ni almohada ni confianza halló jamás esta familia de parientes del basurero se acostaban separados sin desvestirse y dormían como ladrones con la cabeza en el costal de sus riquezas desperdicios de carne zapatos rotos cabos de candela puños de arroz cocido envueltos en periódicos viejos naranjas y guineos pasados en las gradas del portal se les veía vueltos a la pared contar el dinero morder las monedas de níquel para saber si eran falsas hablar a solas pasar revista a las provisiones de boca y de guerra que de guerra andaban en la calle armados de piedras y escapularios y engullirse a escondidas cachos de pan en seco nunca se supo que se socorrieran entre ellos avaros de sus desperdicios como todo mendigo preferían darlos a los perros antes que a sus compañeros de infortunio exacto pero observen ustedes la poética el carácter lírico y poético de la narrativa de Asturias esto es Asturias Asturias puede ubicarnos en un grupo de pordioseros que están ahí mendigando que están perdidos en las calles que aquí en Buenos Aires en el conurbano y en muchos supongo que en muchas ciudades de América Latina son moneda corriente pero desde un punto de vista absolutamente estetizado pero no estetizado para como dicen ahora romantizar la pobreza no es mostrar la crueldad más profunda de una sociedad destruida por el dictador pasada por el tamiz de un lenguaje elevadísimo exacto no se puede contar de otra manera exacto creo yo no sé por ahí estoy diciendo una barbaridad no 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 ese en ese momento sobre todo pensemos que Asturias empezó como poeta claro los primeros libros de Asturias son poemas rayito de estrella de 1925 después va a venir émulo lipolidón sonetos aclazán noche 10 de marzo de 1543 es decir todos estos libros son previos al señor presidente Asturias se dedica a la poesía y en la poesía encuentra algo particular pero aún va a haber que esperar más porque el señor presidente es la novela del dolor del terror él cuando estaba en Europa traduciendo con Renaud no me acordaba el nombre del profesor ahí lo encontré lo tenía anotado Renaud que ya les digo George Renaud el Popol Vuh claro los contactos con los latinoamericanos lo llevan a reflexionar sobre su memoria piensa que es una persona de 25 26 años sobre sus recuerdos en el campo guatemalteco porque el papá de él que había sido juez Estrada Cabrera lo echa entonces se tienen que ir sin nada prácticamente a vivir al medio de la nada con lo cual los recuerdos empiezan a recuperar esa raíz del dolor de todo esto de esa dictadura horrible de Estrada Cabrera y él crea algo que él llama no la pantomima sino la fantomima la fantomima es una pantomima de fantasmas fantasmagorías exactamente la novela es fantasmagórica tiene una escena de tortura espantosa que es la que me citaba mi profesor la escena de la tortura si la escena de la tortura es muy muy fuerte no es cierto esa madre a la que le untan los senos con sal para que no pueda para con cal perdón para que no pueda amamantar su cría un horror todos los horrores más espantosos y la hipocresía del régimen porque Miguel cara de ángel es una especie de demonio lo que acabamos de leer lo que acabó de leer Diego perdón tiene todo el elemento surrealista tiene todo el elemento de una invocación estamos en abril un mes de resurrección y por lo tanto se está haciendo lo contrario ¿por qué? porque Estrada Cabrera de alguna manera también se había prestado no solo había entregado su país a la United Freaks sino que fundamentalmente se había prestado el ocultismo que era algo que Asturias sabía perfectamente y que se rumoreaba todo esto del manejo de la digamos de la magia negra por decirlo de una manera simple de un falso esoterismo como decimos siempre en el programa al cual por supuesto el famoso personaje cara de ángel bello y malo como Satán como lo dice en la novela es la representatividad de la doble cara de un régimen que asesina a su propio pueblo la novela es una novela de denuncia pero sería como dijo Diego el primer nivel sería esto es muchísimo más es una historia muy bien narrada muy bien construida con un lenguaje impresionante pero voy a hacer una aclaración el mismo Asturias en su momento dijo la escribí inspirado en todo ese terror en toda esa pasión y no había logrado todavía llegar al lenguaje que estaba buscando que va a estar en Hombres de Maíz esa es la obra clave que después vamos a hablar de ella Diego yo antes de que pases a Hombres de Maíz tengo aquí uno de los libros más bello leyendas de Guatemala miren que edición vieja saben que las ediciones son de Lozada esa es una muy linda edición con el prólogo de Nicolás Bratusevic exactamente bueno maestro Nicolás claro ¿por qué Lozada? porque Miguel Ángel Asturias cuando estuvo exilado en Argentina trabajó para Lozada entonces Lozada fue un poco la gran editorial argentina que lo que lo cobijó en ese sentido que le dio cobijó Leyendas de Guatemala tiene prólogo de alguien que bueno lo escribe en 1920 y tantos tiene prólogo de alguien que ya solamente el prólogo hace que uno vaya a comprarlo que es Paul Valery Paul Valery lee Leyendas de Guatemala y le escribe una carta que se convertirá en el prólogo diciendo esto es lo más original lo más absolutamente profundo que he leído en prosa porque es una prosa poética son leyendas es lo mítico del pueblo guatemalteco del pueblo maya fundamentalmente ¿sí? narrado en unas historias que Asturias escucha pero que relabora como un buen mito ¿no? las relabora las establece son si me permitís son dos cuatro seis siete leyendas leyendas del volcán del cadejo de la tatuana del sombrerón del tesoro del lugar florido los brujos de la tormenta primaveral y el enorme kukulcán que es la versión maya de quetzacoatl ¿sí? valga decir que el libro está escrito en distintas formas como diálogos como prosa poética como cuento es absolutamente original experimental experimental muy experimental es un libro veis y si quieren entrar a Asturias de una manera más breve leyendas de guatemala es el libro porque ahí van a ver un poco en germen todo lo que va a venir después pero Diego si querés no charlemos un poquito de este aspecto también de esta dimensión porque a mí lo que me me llama poderosamente la atención de la literatura de Asturias es el enorme digamos la enorme sagacidad que tiene como como todo escritor total como todo escritor absoluto de no caer en el lugar común entonces acá tenemos un problema que hay que tomar el toro por las astas y decirlo dilucidar discernir como dirían los queridos jesuitas discernir lo bueno de lo peor perdón lo bueno de lo mejor lo malo de lo peor etc que es el problema justamente de los pueblos originarios por eso su tesis obviamente digo leyendas de Guatemala es un texto en el que como bien dijo Sebastián hay una reelaboración una revisión pero que no llega todavía a ser la escritura del mito totalmente la escritura de la mitología eso se va a dar con esta novela por decirle novela en realidad es un enorme tratado que se lleva operativo es un texto complejo no es un texto fácil hombres de maíz hombres de maíz no es un texto extremadamente complejo yo lo leí tiempo a en 1949 lleva al límite la lengua me sacaste una idea que no iba a enunciar jamás que justamente es esto es tirar el lenguaje hasta su máxima expresión lenguaje que a su vez es castellano pero que a la vez tiene inflexiones propias de ese sonido de un exiliado que recuerda la voz originaria de su pueblo claro y esa voz originaria es una voz mítica totalmente pero además es una voz poética bueno perfecto no es mítica solamente es poética permítese el agua por favor si hoy estamos dios mi hoy no tenemos y pasa que tenemos que manejar yo tengo que manejar si si yo también y yo lo acompaño porque si no vamos a tomar agua como verán vamos a estar muy en fin quería subrayar lo que decías Diego avalar totalmente porque yo siento tengo la sensación de que el lenguaje que busca Asturias y que logra en hombres de maíz como bien vos decías ¿cómo hago para narrar algo mítico? claro la primera solución ¿cuál sería? el colorismo de las palabras el localismo ¿no? qué sé yo no sé es como si yo hiciera con una novela bueno che pibe chabón una novela social claro como intentan varios varios y varias decir bueno vamos a hablar perdón vamos a una novela ubicada en los bajos fondos entonces ¿qué usamos? replicamos el lenguaje lean Kriptonita de Leandro Yola que es totalmente lo opuesto por ejemplo Kriptonita de Leandro Yola una novela que vale la pena lo digo sin ambajes es una novela ubicada pero que empieza y no es esa cosa de si estamos todas acá exactamente no cae en ese lugar común perdón Sebastián no 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 para avalar un poco lo que lo que vos estabas diciendo totalmente no es tomar palabras comprarse un diccionario de Guatemala de guatemalteco de guatemalteco claro la jerga guatemalteca para principiantes exactamente y decimos un mix dicen Ixilopochtli para el submarino bueno no 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 es eso lo que hace Asturias escuchen bien lo dice lo voy a leer de sus palabras dice en hombres de maíz la palabra hablada tiene un significado religioso totalmente los personajes de la obra nunca están solos sino siempre rodeados por los grandes por las grandes voces de la naturaleza las voces de los ríos de las montañas el fondo no es ya mero decorado teatral como era por ejemplo en la novela romántica el paisaje se ha hecho dinámico tiene vibra propia por eso dice tengo que volver siempre a Guatemala porque cuando estoy lejos dejo de oír su voz no tanto la voz de la gente como la del paisaje comienzo a sentirla menos y entonces ya no puedo manejarla tan bien y a partir de ello voy salteando me dice cuando el libro está maduro y listo me pongo a trabajar en la primera versión largo todo lo que me pasa por la cabeza escribo a máquina porque si lo hiciera a mano no podría leer después lo que he escrito trabajo ahora fija generalmente desde las 5 hasta las 9 de la mañana la primera versión es completamente automática y él dice en un momento que ahora no lo estoy encontrando que es lo siguiente dice la novela no la escribe sino hasta que se la va diciendo a sí mismo se la va recordando a sí mismo entonces ahí se pone a escribir porque llega a un tono de voz particular él quiere recuperar de alguna manera y profundamente el lenguaje mítico es algo increíble es de un valor increíble porque es un lenguaje como bien decía Diego o poético el mito es un poema o la poesía es un mito eso es una linda pregunta lo mítico es poético o lo poético es mito es decir y cuando la buena literatura se hace cargo de lo mítico es buena literatura deja de ser alegoría deja de ser color sería falso si yo por ejemplo yo voy a escribir un cuento a lo Asturias entonces agarro y digo bueno Kukulcán apareció eso es una decoración de cuarta lo que ha hecho Asturias es meterse en el sustrato espiritual del pueblo guatemalteco y fundamentalmente del pueblo maya para encontrar que el habla parsimoniosa silenciosa casi callada esta idea de que fundamentalmente los aborígenes son bastante silenciosos encerrados en sí pero que son contundentes en la palabra Gaspar Iliom que es el venerable y personaje que aparece el héroe el héroe sacrificado no es ni más ni menos que la revisión del Popol Vuh del Chilam Balam y del Rabinal Achí que son los textos tradicionales de la aparte es el Gaspar Iliom el Gaspar no es Gaspar Iliom es el artículo yo he leído para preparar este programa un ensayo magnífico de Cledi Bertino que se llama el texto es lo tengo acá citado Miguel Ángel Asturias es el simbolismo mítico es un análisis magnífico vamos a tratar de dejar en el enlace yo siempre prometo cosas que no cumplo pido que me corrijan va a haber foto de Miguel Ángel Asturias no sé si va a haber foto la edición se hace cada vez más compleja este es Miguel Ángel Asturias yo sé que me voy a fallar totalmente pero Bertino en un extenso ensayo unas 40 páginas un análisis magnífico sobre el elemento indigenista o no indigenista Miguel Ángel Asturias cita una novela una novelita que se llama El Alajadito una de las últimas posterior a Leyendas y posterior a Hombres de Maíz y dice lo siguiente cito textualmente en la página 239 El Alajadito última entrega de Asturias tiene puntos de contacto con las dos anteriores con Leyendas de Guatemala y con Hombres de Maíz por un lado puede ser definida también fíjense lo que dice con una para síntesis puede definirse también como una historia sueño-poema sueño-poema pero por otro lado rebasa su carácter mágico-poético para convertirse también ella en reflejo de una realidad presente el mito atravesa tutto verticalemente y el primo mito el mundo esteso el primer mito dice el querido Roberto Calasso en una charla que dio en el año 97 dice el primer mito es el mundo total presente esteso ¿no? pero totalmente entero el mundo mismo claro el mundo mismo dice en este sentido podría compararse a Guatemala con Noruega y ser el alajadito el Perguín de América la alusión que hace ¿no? Perguín otro ya le hemos dedicado una cuarta ambos padecen del mismo mal no sé de que nos reímos pero nos reímos ambos padecen el mismo mal el de la alucinación febril nacida del contacto con el misterio por eso muy bien decías el mito es religioso en el sentido de religar algo que se ha perdido no institucional no se institucionaliza y no se convierte en lema de una organización de lucha por los derechos de no sé qué cosa claro porque es fácil regalar derechos lo más difícil es asumir responsabilidades sobre esos derechos Asturias asume la responsabilidad de resignificar más que resignificar volver operativo volver operativa perdón una forma de expresión que es in hilo tempore claro entonces en una sociedad moderna plagada de progresía o de progresismo de cientificismo y de proyectos ad hoc ¿qué hace Asturias? hay que volver a decir el mundo como lo dijeron los primeros hombres que habitaron este mundo y como lo dijeron poéticamente cuando León Cadogan el famoso antropólogo y mitólogo paraguayo se interna unos meses con los la guaraní y empieza a registrar en el Aguíra Puta que es el libro en el que registra la mitología entiende que lo que le están diciendo esos aborígenes no es un relato en prosa no están recordando poemas de memoria que fundan su trato mítico estoy haciendo la analogía con la mitología paraguaya bueno Asturias que hace entiende que la única manera de llegar a eso es estirar el lenguaje hasta su origen mismo esos hombres de maíz impresionante y cito un fragmento por supuesto hombres maíz se basa en el mito tres o cuatro cuatro veces disculpame cuatro veces está en otro libro cuando los dioses habitaban la tierra si lo quieren leer pero más o menos los cuatro intentos hasta que el último el cuarto intento de Gucumatz es crear el hombre de maíz Tepehu y Gucumatz Tepehu y Gucumatz que Porrini te las viste te las viste de cuadritos cuando tuviste que poner todos los nombres Porrini se encargó de la sección de mitología maya y me contaban me mandaban mensajes me decían es un desastre los nombres eran impronunciables para mí ya eran impronunciables los nórdicos bueno estamos con la materia nórdica totalmente dice en el alajadito por eso citaba las realidades cito a Asturias las realidades misteriosas el pasado palpable de lo impalpable presente en lo que no se tocaba en el aire que respiraban en el agua que bebían en las raíces de los árboles gigantes ahí transita la única forma de decir esa realidad que no podemos comprender con el lenguaje ordinario Hombres de maíz es una novela en la que la problemática central es cuál es la identidad entre comillas si es que la palabra identidad alcanza para definir el problema antropológico y mítico del ser en el mundo del estar en el mundo cuál es la identidad de estos pueblos que se llaman originarios exacto es suficiente se preguntaría yo o me hago yo la pregunta interpelando la literatura de Asturias es suficiente establecer un estudio antropológico indigenista para entender una identidad que en definitiva termina siendo materia de análisis de laboratorio o de análisis del instituto de estudios indigenistas de no sé qué lugar no porque eso en definitiva es un comentario es una aproximación insuficiente al fenómeno que se manifiesta en la esencia mítica es el microscopio es el microscopio y es el recorte del objeto de estudio exactamente Asturias asume otra postura y convierte esa novela en una novela imposible por supuesto porque está sostenida no sólo en un lenguaje absolutamente mítico sino en una estructura porque forma y fondo es mítica muy bien es forma y fondo mítica son seis capítulos los primeros cuatro capítulos dedicados a la historia de Gasparilón su revuelta el Gasparilón y la segunda parte quincho no sé cuánto que es un correo es un cartero por decirlo así que tiene la potestad está buscando a su esposa perdida y tiene la potestad de convertirse en coyote toda la cuestión del animalismo poder vivir la atracción de los jaguares exactamente el nahualismo la idea de transformarse en animal y poder ver como el animal y volver volver a la esencia en la que el ser humano o el hombre o la humanidad o la condición casi racional era uno con la entidad natural exacto exacto claro eso es hombres de maíz entre otras cosas que gran novela es una novela compleja es una novela fácil de leer y voy a agregar algo Diego porque nuestros oyentes seguramente van a van a decir bueno vamos a leer hombres de maíz háganlo luego él va a publicar la continuación que es el papa verde sobre el mismo tema no es lo mismo ya acá debo decir mira los escritores tienen momentos de grandeza momentos digamos así de una expresión increíble como pasa en hombres de maíz yo después voy a hablar de otras que también tiene ese valor pero hay un momento de vacilación cuando él publica que él mismo lo reconoce el papa verde y que tiene que ver justamente con lo que está pasando en su país claro que ocurre viene el golpe de estado de Castillo Armas en 1954 que derroca a Jacobo Arbenz que lo va a seguir y vuelvo al tema ¿por qué? porque ese golpe es un golpe al mismo Asturias que se tiene que ir de su patria y entonces él cree equivocadamente que escribiendo una literatura más comprometida desde el punto de vista expresivo es decir más informativa va a ser más eficiente y se equivoca perdón don Miguel Ángel pero realmente su gran obra que es mucho más fuerte para denunciar todo lo que pasa es esta eso le ocurre también en un Purefoy era el embajador ahí me acordé esto ocurre en un libro de cuentos que es Weekend en Guatemala de 1956 son cuentos políticos que no pasan de la primera lectura está bien para denuncia y demás está todo bien perfecto pero la verdad es que esa literatura queda ahí cuando denuncia simplemente queda ahí en cambio yo creo que en Hombres de Maíz Hombres de Maíz es una obra es la gran obra sí como le dicen a Guatemala o como el señor presidente y la otra es Mulata de Tal Mulata de Tal sí totalmente Mulata de Tal es la otra gran novela de Asturias en la que él decide dejar el lenguaje mítico para recuperar el lenguaje popular pero el lenguaje popular profundo es una novela de una exquisitez impresionante porque deja cierto barroquismo de Hombres de Maíz que como bien decía Diego lo convierte en un texto absolutamente único en ese sentido en cambio en Mulata de Tal él retoma cierta tradición como decirlo más simple más llana del habla coloquial del pueblo guatemalteco dice incluso se plantea el término en relación con con las tradiciones musicales las danzas y demás que son tan típicas de los pueblos tradicionales bueno él retoma todos estos elementos por supuesto que él mismo después gran amigo de don Pablo Neruda y de don Arturo Blar Pietri y de don Rafael Alberti por supuesto a quien conoció en Buenos Aires valga decir que Asturias tiene la particularidad justamente de escuchar a estos hombres que le dicen no tú ahora estás pasando por un determinado momento de cómo decirlo de manifestación política que puede llegar a perder eso es lo que ocurre con las novelas que a veces se vuelven demasiado políticas perdón no es mi opinión yo no no quiero ser absolutamente lo mismo pasa con Viento Fuerte que ahí está o Los Ojos de los Enterrados no recordaba el título de 1960 que son un poco la continuidad de Viento Fuerte que es una trilogía Viento Fuerte El Papa Verde Los Ojos Enterrados que son novelas políticas está bien está muy bien para denunciar y más o Weekend en Guatemala que es la colección de cuentos para mí lo mejor de esa etapa es Hombres de Maíz y sin lugar a dudas Mulata de Tal vos fijate cito un fragmento de Hombres de Maíz sobre Gaspar Ilón Gaspar Ilón deja que a la tierra de Ilón necesitaba negar la acusación del suelo de quien debía trozar porque acá también hay que entender algo el gran dilema de la obra si quieren hacer un análisis más politológico si es que existe la palabra es que hay una ambigüedad porque Gaspar Ilón es el hombre de Maíz por antonomasia claro que a su vez se enfrenta con los cultivadores del maíz claro es decir la figura del maíz el elemento del maíz como sangre y carne del hombre que luego se convierte en alimento del hombre es la consustanciación del hombre con la divinidad porque cuando Gucumatz le otorga en ese cuarto intento que a su vez tiene una correlación con las cuatro edades del hombre lean el Popol Vuh o lean nuestro libro y se van a encontrar con el análisis profundo de esto pero esa idea casi imposible de concebir de que la misma esencia físico-corporal del hombre manifestado es a la vez alimento divino luego va a ser obviamente la idea de la consustanciación cristiana cuerpo y sangre de Cristo totalmente metaforizados en el pan y el vino comemos en la misa el momento de la consagración en la transformación mistérica del pan en cuerpo y de la sangre en vino eso ya está pensado ya está manifestado en la tradición maya-quiche entonces Gaspar el Gaspar tiene una forma de manifestarse totalmente mítica dice la palabra del suelo hecha llama solar estuvo a punto de quemarles las orejas de Tusa a los conejos amarillos el Gaspar se fue volviendo tierra que cae de donde cae la tierra es decir sueño que no encuentra sombra para soñar en el suelo de Ilón una verdad es un texto complejo profundamente poético cito una última frase una llamarada de Tusa le agarró la cara al acabarse el tecomate del aguardiente el sol que pega en los cañales lo quemó por dentro le quemó la cabeza en la que ya no sentía el pelo como pelo sino como ceniza de pellejo y le quemó en la cueva de la boca el murciélago de la campanilla para que durante el sueño no dejara escapar las palabras del sueño la lengua que ya no sentía como lengua sino como tecomate y le quemó los dientes que ya no sentía como dientes sino como machetes filudos uno lee esto y obviamente la novela es así todo el tiempo todo el tiempo ¿por qué? porque hay un trabajo necesario con lo que Sebastián expresó tan bellamente expresaste tan bellamente en el sacrificio del héroe el mito es metáfora y metonimia de lo inexplicable en el fondo es inexplicable claro es decir ¿qué es el tecomate? está tomando aguardiente lo que está planteando es un estado de ebriedad de ebriedad pero uno dice entonces Gaspar y León tomó aguardiente y se emborrachó y ya está y entró en éxtasis eso sería muy fácil sería una alegoría sería una falta de respeto del lector no la operación es utilizar un lenguaje metafórico metonímico para tratar tratar de decir aquello que el lenguaje ordinario nunca termina de decir porque ya está manifestado en el mito eso es el mejor Asturias genial Diego si totalmente muy bien muy bien lo has expresado totalmente bueno yo para cerrar te quiero comentar que por ahí nos ha quedado un poquito con este balance ustedes dirán bueno este hombre buscó la tradición maya ¿no? y la encontró en los textos en el Popol Vuh en el Popol Vuh y demás en 1951 este señor don Miguel Ángel Asturias publicó un libro que se llama ejercicios poéticos sobre temas de Horacio no encontraba un desacuerdo entre lo que podía ser la tradición de la lengua latina y sus descendientes no lo encontraba al contrario había acuerdos el proceso mítico también está allí pero algo que asombra es que también fue un gran escritor de teatro ah ahí me agarraste bueno él escribió por ejemplo Soluna que es un auto sacramental ¿sí? Chantaje y Dique Seco que son obras de carácter político muy interesantes pero hay una que fue la que él más amó y que con esta anécdota cierro Diego que es lo siguiente La audiencia de los confines es una obra en la que presentada en 1957 y después representada en 1961 por primera vez en Guatemala en un momento de distensión digamos porque era perseguido de mil formas la obra se representa ¿sí? y se arma un despiplume por decirlo de una manera interesante ¿por qué? porque en esa obra se lee por ejemplo la crítica a la esclavitud la crítica a la explotación la crítica al maltrato a los seres humanos lo que es el trabajo casi de digamos así de encomienda por decirlo de una manera ¿no? de explotación y demás pero ¿qué es lo asombroso? esto es lo asombroso que no son palabras de Asturias son palabras textuales de Fray Bartolomé de las Casas de la apologética historia sumaria ¿saben lo que hizo Asturias? tomó las frases de Fray Bartolomé de las Casas y las puso en la obra miren miren lo terriblemente crítico que era el texto que 400 años después se lo insulta Asturias diciendo tiene tendencia política y él dijo lean a Fray Bartolomé de las Casas por eso llama la audiencia de los confines porque es el momento en que lo convocan a Fray Bartolomé de las Casas quien en defensa de los aborígenes ante el pedido de los reyes de España valga decirlo él defiende la naturaleza humana de los aborígenes y los reyes deciden que no deben ser maltratados de ninguna manera también eso derivó después en la clavitud negra es otra historia siempre se va a buscar a otro pero en algún sentido después van a venir los defensores por suerte pero en este caso piensen ustedes que lo que estaba haciendo era una operación tan genial que estaba citando un autor 300 años atrás muerto y que en ese momento la frescura de ese autor seguía estando perfectamente 400 porque es el siglo XVI presentándolo como una renovación se dan cuenta no es decir no era necesario citar un escritor contemporáneo solamente con tomarlo y contextualizarlo se convertía en eso las obras de Asturias son bastante difíciles de llevar al teatro son obras literarias es literatura es pura literatura es literatura vamos a dejar acá te parece una cosita más te va a gustar este dato otro dato más en 1965 escribe un libro con Pablo Neruda uff cómo se llama el libro y vamos a terminar con alegría porque venimos con tanta cosa señores un libro que Ortega tiene que escribirlo conmigo no por el título ni el lugar pero sí comiendo en Hungría ule ya está y acá empalmamos con la marcha de Radeschi totalmente pasa lo siguiente en 1965 Asturias y Neruda son invitados a un congreso de escritores en Hungría y los dos los dos imagínense los dos prominentes gran prominentes de gran cavidad abdominal totalmente morfaron y comieron de la peor manera los dos eran dos gourmets de hecho Neruda es famoso bueno Asturias también entonces le dijo Asturias a Neruda Pablo que te parece si escribimos un libro sobre las comidas de Hungría y Neruda dijo pero claro que sí lo que es esto como el gran Alfonso Reyes que tiene un libro de cocina que es espectacular bueno un poco una nota de alegría no se consigue yo lo he buscado si por ahí está en internet habría que habría que preguntarle a Nia que consigue todo nuestra pirata digital Nia es genial yo creo que Nia un día me va a traer ningún hable va a llegar comiendo en Hungría ya les digo 1965 que es un debate gastronómico bueno dos monstruos pantagruén pantagruén totalmente esto es humildemente nuestro aporte tal vez insuficiente pero nuestra invitación a que se animen a Miguel Ángel Asturias no solo por lo que hemos expuesto sino por los descubrimientos que ustedes puedan llegar a hacer obviamente como decimos siempre la última página es apenas la invitación a seguir leyendo lean el resto es para ver el resto es silencio Sebastián más que nunca un placer lo mismo hoy no vamos a hacer recreo porque tenemos que ir a laburar si no nos hacíamos un recreo nos vamos al profesorado les dejamos un saludo enorme gracias por estar allí como siempre agradecemos los comentarios y nos vemos el próximo lunes nosotros el lunes seguramente en algún otro en algún otro divertimento una otra tropelía que estamos pergeneando por allí gracias por estar ahí nos vemos adiós gracias no se vayan esperen esperen ya sabemos que Porrini dijo adiós gracias pero hay que seguir unos minutitos más aquí estamos en este envío que va a salir a partir de ahora en todos los videos porque bueno como ustedes saben formamos parte de una asociación mucho más grande la Asociación de Estudios Humanísticos pero además gracias a la iniciativa de dos miembros de la asociación en el año 2019 se fundó la editorial independiente Sofía Casa Editorial hemos hablado de las producciones de Sofía buena parte del catálogo la pueden encontrar en la revista que tienen el link para suscribirse siempre abajo pero hoy humildemente queremos hacer autobombos autobombos muy bien Porrini muy bien el inmarcesible el inclito Porrini estoy aprendiendo aprende vamos a hacer autobombo cambiamos el enfoque de la cámara porque queremos que se vea un poquito lo que hemos estado haciendo desde el año 2019 con el querido Sebastián independientemente de que el catálogo de Sofía Casa Editorial tiene muchas más publicaciones hoy y a partir de ahora todos los lunes y tal vez los jueves cuando salga un video del canal ADTV vamos a informarles recordarles nos lo pidieron nos lo pidieron cuáles son los por ahora cuatro cuatro libros uno en coautoría otros dos escritos por Sebastián y uno escrito por mí así que si querés Sebastián bueno empezamos por el de coautoría el de coautoría es este cuando los dioses habitaban la tierra como visiones míticas griega nórdica y maya fue un placer escribirlo con Diego compartimos este el trabajo y el amor por la mitología está en Sofía Casa Editorial publicado en 2019 febrero de 2019 2019 exacto es el primer libro segunda edición segunda edición segundo libro voy a hablar yo de mi libro ¿crees que hable yo? muy bien voy a hablar del segundo libro en este caso y todo el resto es silencio William Shakespeare en cinco actos del querido Diego del innombrable se saca las ganas exactamente que es un libro dedicado a Shakespeare a los aspectos más literarios simbólicos de la obra de Shakespeare se trabaja por eso dice cinco actos cinco obras tragedias comedias dramas y demás ideal para los docentes debo decirlo y para el bolsillo del caballero y de la dama voy por el tercero que ha sido publicado por Sofía Caceritorial este libro que es hermoso El sacrificio del héroe que tuve el honor de prologar allá por el año 2012 2012 2015 la primera edición 2015 la primera edición tanto ya no apagó la luz el fútbol mítico no, no pasa nada no pasa nada porque me estoy dando importante se ve bien acá El sacrificio del héroe este es el estudio que hizo Sebastián Purrini sobre efectivamente la figura del héroe trágico trágico es un estudio muy concienzudo y muy profundo sobre el fenómeno de la tragedia ática en el siglo V antes de Cristo y con todas las derivaciones posibles del mitologema del héroe es un libro que ha sido reeditadísimo tenemos el honor de que Sofía Caceritorial lo haya recuperado y aquí está nuevamente y aquí está nuevamente el sacrificio del héroe y recién salido del horno tenemos está calentito los otros cuya primera edición fue española por Matrioska ya vamos a hacer un spot sobre Matrioska los otros la metafísica operativa en los siglos 20 y 21 el libro de Sebastián Purrini sobre 21 pensadores de Genona Calasso desde símbolos fundamentales hasta la improba tarea un libro magnífico para entender qué es esto del tradicionalismo qué es esto de la tradición que tantas veces hemos expuesto en la última página y que aquí está resumido no ampliado y es una invitación a seguir leyendo humildemente queremos invitarlos invitarlas a que lean el catálogo de Sofía Caceritorial y bueno nosotros como grandes lectores que somos también plasmamos nuestras lecturas en estas humildes obras y va a haber más hay muchos proyectos en carpeta pero hoy ahora esto es lo que tenemos publicado tanto Sebastián como yo conductores de la última página de Conedillo de Ariadna y por supuesto también está publicada hay varias novelas publicadas de Pablo Pizarra hay antologías hay novelas de otros autores noveles de San Miguel así que invitamos a que se metan o que manden un mail en realidad a sofiacasaditoriales arroba gmail.com o bien pueden comunicarse con nosotros y haremos las mediaciones correspondientes para que se hagan de estos libros ¿qué podemos decir? gracias gracias y esta es la invitación a seguir leyendo nos vemos en un nuevo programa de la última página en Conedillo de Ariadna o en cualquier circunstancia que sea ahora sí adiós gracias 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 gracias